Quiero que estés junto a mí, que no me olvides nunca más, por favor No te olvides de mí, no te olvides de mí, mi amor está presente hoy aquí Para robarte un beso, mi amor, quiero tenerte para amarte y besarte por siempre No te olvides de mí, no te olvides de mí, por favor, mi amor, yo te lo pido Acuérdate de aquel beso que te robé, acuérdate de aquellos momentos bonitos que tú y yo pasamos Junto, que tú y yo pasamos Acuérdate de los momentos que vivimos, acuérdate de las fantasías que vivimos Acuérdate del amor tan lindo que expresábamos junto al paraíso Tú y yo sentados en el mar profundo hablando del amor tan grande que estaba en nuestro corazón Pidiéndote perdón en esta canción, te la dedico de mi mente en esta improvisación Amor, yo te quiero y te digo de verdad, vuelve a mí porque si no, no sé qué va a pasar Quiero buscarte, quiero tenerte, quiero amarte, quiero aunque sea verde para más nunca olvidarte Esta canción es un tema como poesía que canto canciones bonitas cuando me decías Negro, bello, yo te quiero y te amo de verdad, nunca te voy a dejar, siempre te voy a expresar Mi amor, yo te daré y por siempre yo tendré la misericordia tan grande Algún día, vuélvete a ver, solamente le pido a Dios y de corazón que de nuevo que escuchen esta carta abierta en esta canción Quiero decirte que estás aquí dentro de mi corazón, que nunca voy a olvidarte porque para mí tú eres mi pasión Tú eres la verdad, bebé, quiero que sepas que siempre yo te voy a amar Esta capela te la digo de corazón, bebé, te la canto porque siempre te voy a querer Siempre tú serás mi amor, siempre serás la más linda que tan a tierra, mi linda señorita Quiero que sepas que te tengo en mi mente, quiero que sepas que aunque no estés presente Esta canción te la dedico como flor a las estrellas, como el cielo en la mañana o como versor a la noche Bebé, cada día te extraño, quiero tenerte en mi corazón día a día Yo te amo y no te olvido de corazón, perdón ¿Qué está pasando? Que estás sola, que tu amor te ha dejado Biller se fue, no quiere estar a tu lado, porque se ha marchado Si estás triste, quita esa cara de niña rebelde y deja de llorar, ya no llores más Disfruta la vida, déjala volar, acuérdate que su amor es pasado, que su amor ha terminado Deja de llorar por él, eres tan bella, no sufras más por alguien que no quiere Y valorar el amor que le has dado, lo ha dejado como el tiempo que perdiste, tú a su lado Ey, apóyate esta canción y toma como reflexión, no sufras más por un amor que no te quiere Si, busca de Dios primeramente el amor verdadero No llores más por este amor que te ha dejado y te ha marchado Que ya no quiere estar a tu lado, déjate llorar, eres la flor Que en el regado, que con el sol, se ha marchitado Y el amor ha quedado en el pasado, ya no sufras más por él Y si quieres que el amor vuelva a ti Busca de Dios, ya no sufras más por él Yeah, 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 yeah No sufras más por este amor Que está pasando, que estás sola, que tu amor te ha dejado Que y él se fue, no quede estar a tu lado Porque se ha marchado Si estás triste, quita estas áreas de niña rebelde Y deja de llorar, ya no llores más Disfruta la vida, déjalo volar Acuérdate Ya no sufras más Deja de llorar por un amor que no es tuyo Oye, quiero decirte si eres tan bella Valora tu belleza Déjalo volar que algún día se estrellará ¿Quién te canta esta letra? Doble F Para ti una vez más Oye, valora tu amor No sufras más por una persona que no te quiere Busca de Dios primeramente Él es el amor verdadero Después de él, él añadirá lo que hace falta Cree en Dios Y él se levantará de ahí Ya no llores más por un amor que no es tuyo La Yeah, 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 yeah ¿Quién te canta? ¿Quién te canta? Doble F para ti Quiero decirte, oye ¿Cuántas veces has caído en el amor? ¿Y cuántas veces has fallado? Pero hoy, si ese amor está presente Dedícale esta canción junto a conmigo y dice así Tú eres mi luna, tú eres mi sol Eres la estrella, eres mi amor El deseo que quiero yo tener El deseo de amarte y volverte a ver Eres la luna Para mí eres un sol Eres la estrella que me ilumbra el corazón Amigos buenos, amigos malos Somos sinceros Unos valores agarrados de la mano Tu amor me complace Tu amor me tiene subiendo hasta las fases No sé si entiendo ni comprendo Pero quiero tenerte Aunque no me esté inocente Yo te tengo en mi mente Oye, te tengo en mi mente Y esta canción es para ti En flow del rap Improvisando Desde mi corazón pa' tu corazón Y de mi mente pa' tu mente Vengo cantando Quiero robarte un beso Y de verdad Quiero tenerte en mi corazón Y amarte una vez más Aunque no te tengo aquí Hoy te quiero yo tener Quiero tener tu amor Para siempre volverte a ver Quiero sentirte Quiero robarte un beso Y la pasión entre los dos Que se hacía como un beso Eres la flor para mí El pétalo de una rosa Que no sea marcitado Quiero tú que seas mi esposa En mi mente Lo tengo Y por siempre tú serás La flor que siempre yo he amado Y nunca te voy a olvidar Amor, ternura y pasión Tu labio me tiene loco Tu mirada me desfoga Y me vuelvo loco Poco a poco Quiero abrazarte Quiero tenerte dentro de mi corazón No quiero olvidarte Pero primeramente Quiero que en el amor Este nuestro Señor Jesucristo y el Señor Pasión De verdad Ten esto en la mente Sin coro para ti Pero con letras de confesión Quiero decirte Que seas mi amor Tú y yo Agarrados de la mano Caminando hacia adelante Como un amor tan grande Pero primeramente Quiero que en mi corazón Quiero que en mi mente Este nuestro Señor No seas así Chiquita, tan bonita Linda y preciosa Por favor Quiero tú que seas mi esposa Acuérdate de los momentos Bonitos que pasamos Acuérdate de las cosas lindas Que hemos vivido Y hemos llorado Hemos reído Caminado en fantasía Tantas cosas que tú me decías Que me amabas Y que por siempre tú serías La esposa de mi vida Y que yo por siempre sería El amor de tu vida Acuérdate de mí Por favor no llores más Sea sincera en el amor Y eternidad Pero que Primeramente yo declaro En esta canción Que para siempre Tú serás mi amor mental En esta canción Y en documental Voy a cantarte Y relatarte muchas cosas Y de verdad Voy a decirte Que primeramente te quiero Y que nunca olvidaré Esas cosas que entre los dos pasamos Bebé Aquí te debo esta canción Porque eres mi amor Sí Doble F para ti Te quiero Te quiero No me digas No me digas Te hay que Hoy te quiero Tener Vente chula Si me voy Por ti Vente chula Si me voy Por ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me quieres Tener Dime mami que ya Voy por ti Dime mami que ya Voy por ti Si no me quieres Tú tener ¿Por qué? Si no me quieres Tú tener ¿Por qué? Vente aquí Que nos vamos De miel Así como En una noche Es tu piel Vuelve No sé Si bien Azul Es el cielo Que quiero Volver a ver Contigo Bajo las estrellas Soñar Brilla Ser Nomás En tu vida Una sola carne Bien unida Tu mente Te sigue improvisando De mi mente Siento Para ti Mi corazón Me está latiendo Y en cada segundo Palpitándome Todo en tu tienda Esto es para ti Hoy lo quiero Yo decir Si, si, si No sé Es que cada cosa No sé por qué Me lleva Y la ilusión Que se pierde Así mismo Cómo se Rejuvenece Aquí estoy Para ti Presente Y es Para ti Presente Quien te sentí Quiero que vengas A mí Porque mi corazón Se está fluyendo De amor por ti Hola amor ¿Qué tal? Apenas paso por aquí Mérdida Pregunto ¿En dónde estarás? Me pongo a pensar Y creo que este amor Va creciendo Y dentro de mi corazón Se cuela De raíces Como una amistad Mi linda Mosa Mi flor Preciosa Quiero decirte Que entre muchas Eres tú Y nadie más Quiero que sepas Que tu mirada Me ilumina Y me dice Esa causa Que me enamore Desde cada día más Y nunca puedo sostener A tu hablar A tu caminar Y te dedico Esta carta Abierto una vez más Quiero que estés en mí Quiero que vengas a mí Porque mi corazón Se está fluyendo De amor por ti Será la hora O será el momento O será que esté por ti Que más rápido Que más violento Como acaricia Hay pétalos De una rosa Que pasa enciendo Oye, te parece Que el tiempo Lo quita todo Pero perdona Si con esta letra Te incomodo Y te confieso En este escrito Que para mí Tú eres lo más lindo Solo vale imaginarme En una nube Tú y yo Hablando con el padre Confesando nuestro amor Para siempre Y recibiendo Su bendición Eternamente Quiero que sepas Que aunque no estés conmigo Yo te tengo en mi mente Y eso para mí Es lo más lindo Lo que este amor Sea como el cuento De haber ido Que ha tomado cumplido Hoy me presento El desahogo En esta letra Pronunciada del corazón Que el concurso Amor, sentimiento Y pasión Sea de un pie Que se hará Por ti Por ti Quiero que te sentí Quiero que vengas Por ti Porque mi corazón Está pleno De amor Por ti Oye Quiero que Ser La persona De haber su amor De parte En mi corazón Quiero que Quiero que Es el precio Señor Musical para ti Flag and Boy Mi Señor Plague su Cristo Flag and Boy Aquí te dejo Esta letra Pronunciada del corazón Esta letra Pronunciada del corazón Desahogo musical Desahogo musical Adiós